A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene operidos, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte a chupachá. Y un niño a las chiquititas, no importa cuál sea la edad, quizás ya una carcajada y una ladra y la ladra. En el cole, en tu casa, en la calle, en el cal, en la franza, en la vereda, chiquitita baila así. Más sobre manos, más sentidos, frente a la espalda y de besitos. Deben sernos porque el corazón lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír y no dejes nunca de soñar que la vida es un milagrito. Con tu chiquitita se puede, se puede lograr. No dejes nunca de soñar que la vida es un milagrito. ¿Y? ¿Qué pasa, Mariano? ¿Tanto entusiasmo por conocer a mi novio y ahora te quedás mudo? Y la verdad es que me agarraron de sorpresa. No lo esperaba. No, no sé, pero si ustedes están bien, ¿ok? ¡No! ¿No qué? No, qué tontos que fuimos, no que no nos dimos cuenta antes que había algo entre ellos. Sí. Entre ustedes. Y hacen, hace mucho que están... ¿Saliendo? De en pico. Por suerte pudimos mantenerlo en secreto. Al lado tuyo se aprende a disimular muy bien. Bueno, Mati, ¿vamos? Así le preguntamos a Pia para que vuelvas a trabajar. No, 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 esperen. ¿Qué pasa? No, no le digan a Pia, no le vas a decir que estás saliendo con el encargado de mantenimiento. Te va a hacer tragar un cactus. Déjenlo así, no digan nada, ¿ok? Ok, tenés razón. Gracias por ser tan pata, hermanito. Qué linda sorpresita nos dieron, ¿no? Divina. ¿Entonces puedo volver a trabajar? ¡Shh! Pia está mal, no insista. Pero señora, yo... ¡Por favor! Reintégrese al trabajo cuando quiera. ¡Mirán, Elsa! ¿Mamá? ¿Cuándo le vas a retar a Zona por arruinarme el pelo? ¡Shh! Tali, Tali. Mamá, no está nada bien. ¿Qué le pasó? Ay, no sé, nunca lo vi así. Tengo miedo que esas bestias terminen enfermándola, mirá. ¿Cuánto tiempo necesitas para convencer a Marcelo? Acá lo paso bien. Juego con los animales. Y también tengo amigos. Pero igual. Te extraño. Te extraño mucho. Mami, ¿cuándo vas a venir a buscarme? Por favor. Seba, ¿todo qué? Sí, sí. ¿Querés que te prepare la leche? No, ahora sí, ya la tomé. Ah. ¿Sabés que voy a salir? ¿Te querés venir conmigo? No, mejor otro día. ¿Querés que me quede con vos? No. Acá estoy bien, Salita. Está bien, como quieres. ¡Uy! Lo ha chocado. Sí. Arnal, ¿no me haces un favor? Sí. ¿Te podés quedar con Sebas? Sí, ¿qué le pasa? No sé qué le pasa, no está bien. Y no me quiere contar. A lo mejor a ti te lo cuenta. ¿Te querás? Bueno, sí, sí. Gracias. Yo me encargo. Ya sé lo que voy a hacer. Aprendeme de memoria Y así cuando no haya luz Yo me quedaré en tu historia Y en la mía estarás tú No lastimes lo que buscas Todo está por descubrir Hola, 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 Juan. Juan, Juan, ¿sos vos? ¿Me escuchás? ¿Dónde vas a ir a nuestros hijitos? ¿Al shopping? No, shopping no. A ver si nos hablas como tal. Ay, tenés razón. Sí, te llamo para contarte lo del compasso de Candela. Gracias, ya estaba enterado. Sí, pero lo que seguro no estás enterado todavía es que yo no pude ir porque ya no me arruinó el peinado. Sí, a mí no me importa lo que me hacen. Lo que me importa es mi mamá. Se está enfermando y por culpa de ella. A mí no me importa lo que me hacen a mí. Lo que me importa es lo que le hacen a mi mamá. ¿Qué fue eso, Tali? Nada, estoy viendo la tele. Bueno, mirá, Tali, yo no quiero que te preocupes. No voy a dejar que Pia se ponga mal. Ya estuve pensando algo pero no dije nada porque quería darles una sorpresa a vos y a tu mamá. ¿Qué sorpresa? Ya mandé a sacar dos pasajes para traerlas conmigo. Pero no digas nada, ¿eh? No, no. Te prometo que voy a guardar el secreto, ¿sí? ¿Qué secreto? Dame teléfono. ¡Quiero hablar con mi papá! Bueno. Bueno, Tali, te dejo porque tengo una reunión, ¿eh? Mandale un beso a tu mamá. Después nos hablamos. Chao. Bueno, espera que que está Juanita que te quiere saludar. ¿Por qué no querés hablar con ella? Sí, Juan, ya sé que me quedés más a mí, pero... Ay, bueno, está bien. Como vos quieras. Cortá. ¿Hola? ¿Hola? ¡Juanita, espera, no te vayas! ¡Qué lindo día! Hoy todo sale perfecto. No sé qué le habrá pasado. De golpe se rompió. Mira, a simple vista parece que se juntaron los cables, pero no te preocupes que esto lo arregla al toque, ¿eh? Bueno, gracias, Matías. ¿Querés un jugo o algo de tomar? No, 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 gracias. ¿Qué te olvidaste? No soy Inés. Y ahora te guste no vamos a hablar. No mucho. Quiero pedirte perdón por lo que hice. Yo sé que estuve mal en sacarte el poema. Pero lo necesitaba, ¿entendés? Y traté de decírtelo, pero no podía. Toma. Esto es tuyo. ¿Qué lo hacés para hacerme sentir mal? ¿Por qué no podés perdonar a la gente? ¿Qué te pasa? ¿Sos tan soberbio que no te bancás que nadie se equivoque? Mira, las cosas que hacen las personas no son ni para juzgarlas ni para perdonarlas. Solamente sirven para conocerlas. Igualmente, gracias por escucharme. Listo, listo. Ya está, ya está. Esto es lo más grande que hay. Te voy a enseñar a boxear. ¿Querés? Dale, vení, vení. Tremé la bolsa. Pero yo soy muy chiquito para ser boxeador. No se va, no sos chiquito. Lo que yo te voy a enseñar es a la defenderte en la vida, ¿está? Dale, mirá. Yo te voy a contar cuando era chico vivía al lado de un cuadrilátero y había un tipo que no tenía nada y llegó a ser un campeón de aquello. Yo quiero ser como él. Para eso tengo que quedar duro, duro, duro. ¿Estás bien? Sí, tienes una fuerza barba. Vení, dale. Practica vos, dale. A ver si te sale. Sebastián se prepara para hacer un derechazo mortal. Y va, y va. No, así no se hace. Se hace así. También, también. Disculpame, no fue a propósito. Sí, lo que me tenés que enseñar a defenderme del amor. Dos trajes de baño. ¿Por qué sacás tu ropa de verano? No te lo puedo decir. Es un secreto entre Juan y yo. ¿Qué, te vas a acudar con Juan? Vos lo dijiste, yo no te dije nada. Hoy le voy a pedir a él es un bronceador. Me faltan como dos mil años para poder pelear con Marcelo. Sí, ¿qué le pasa? Nada, le pasa que la mamá lo amó. Mi pobre pibe. Si encima lo del boxeo no resultó. Disculpame. Está bien. Espero que no esté roto. No, no te preocupes. Estos platillos son maduro de la cabeza del guía. Muchas gracias. Si no fuera por vos la batería no la tengo más. Vení. ¿A vos te gustaría ser mi ayudante? A nosotros le hicimos plomos a esos chicos que llevan los instrumentos de un lado para otro y nos ayudan. Uy, eso es recopado. No, no quiero ser plomo. ¿Y músico? ¿Te gustaría aprender música? A ver, toquese algo, maestro. ¿Y qué tal? Escuché mejores, ojo, pero muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, desde hoy estás contratado, pibe. Ahora, anda a buscar un lustro a muebles. Dale. Sí, señor, músico. Bárbaro, anda. Esperen, esperen. Che, a mí no me dejen afuera. Yo puedo hacer de... de... Ya sé. De guardaespaldas. Corriéndose las fans, corriéndose, por favor. Vamos, vamos. Lugar, lugar. Que a Tali que no es nada se la lleva a Cuba y a mí que soy la hija me deja acá. Y contéstame. Porque... Porque no sé. Pero mira, en este libro que le saqué a Inés, dice lo que hay que hacer. ¿Qué dice? ¿Cómo hacer para que tu papá te quiera? No, nena. Lo que dice es que las cosas malas hay que enterrarlas. ¿Tengo que enterrar a Tali? No. Vas a enterrar una foto de Tali. ¿Para qué? Espero que la encuentre. Aquí hay... Aquí hay una. Aquí hay una. Viene, vamos a enterrarla en el barrio. Vamos. Vamos. No sé, ¿por qué no me dijiste que estabas saliendo con mi hermana? No sé, porque no se dio. No se dio. No se dio. No se dio. Bueno, tampoco te digo que somos íntimos amigos pero hay suficiente confianza, ¿no? Sí, pero... Yo qué sé, soy medio reservado. Bueno, está bien, quedate tranquilo. Lo único que te pido, por favor, cuídala, Matías, por favor. Sí, la voy a tener. Bueno, la vas a cuidar. Me quedo tranquilo. Quedate tranquilo. Hola. ¿No la viste a Florencia? Está con Inés, anda. ¡No! Debe estar con el novio policía ese. No, ¿qué novio policía? Es si Matías es el novio de Inés. ¿Qué no pasó? Entonces, ¿por qué no te voy a estar besándose con otro? ¿Con qué otro? Ah. Debe estar con otras, Debe estar con un A ver, ¿por qué no? Porque el artista está laburando, así que vale, dale ser curada. ¿Qué es el cura? No le déjame pasar. ¡Es el cura, no le déjame pasar! ¡Es el cura, es el cura! ¡Es el cura, es 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 el cura. ¡Me voy a romper todo! ¡Che, que si vayas a su casa! ¡Este es nuestro lugar! ¡Y soltame que no soy tu novia! ¡Bien, no te vas! ¡Inés! ¿Por qué estás tan contenta? ¿Te sientas bien el noviazgo? Sí, la verdad que sí, Matías es indivino total, estoy re feliz. ¿Y si es tan divino, por qué te estabas besando con otro tipo en el granero? ¡Estame con quién estabas ahí, Inés! ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones ahora? No, nene, lo que te comieron abusos es el cerebro. ¿De dónde sacaste esas pavadas? ¡Me lo contó un chico del granero! ¿Y vos le creíste? ¡Sí! Te dicen que llueven cuchillos y no salís de la casa. Pará, chistosa, ¿es verdad o no? No, nene, obvio que no. Estoy re bien con Matías, no me interesa a nadie más. Además, esa granja inmunda no me acerco ni loca. Soy hermanito, pero me parece que te tomaban un pie. ¡Bravo! ¡Bien, maestro! Y, abuelo, ¿te gustó? Pero me encantó, hijo. Vas derechito a ser un gran músico, ¿eh? Gracias. Pero cuidado, ¿eh? Ojo, a no abandonar las prácticas. No, mira, abuelo, de eso mismo te venía a hablar. ¿A vos te molestas si vengo con los chicos de la banda a practicar acá? No, para nada. Vení con una orquesta entera, si querés. Eso sí, ¿cuándo dijiste que borrán las al ensayo? ¡Ah, sí! ¡Claro, claro! ¿Viste? Ahora, Joaquín está contento porque tiene un, ¿cómo se llama? Un nieto baterista. Ay, tampoco es para tanto. Ay, ¿cómo que no es para tanto? Si este pibe se quiere a casa, bueno, van a venir los hermanos, los primos, va a venir todo el mundo. ¿Qué tiene eso? ¿Cómo que tiene? Que nosotros nos van a terminar echando. No, yo a la calle no quiero volver. No, yo tampoco quiero volver. Pero tenemos que hacer un plan para que este pibe se vaya. Me parece que te ocurra. ¿Qué tal si entran ladrones y se roban la batería? Hace rato que está ahí acostada y no habla. A lo mejor se murió y no le ha sido cuenta. ¡Shh! Pía, está muy mal. No hagan ningún ruido. No. ¿Qué? Si escucharon lo que dijo una computadora, me quise a ningún ruido así. ¡Cállense la boca! ¡No se cayó solo! Mentira. Mentira, no se cayó solo. ¿Lo tiraron ustedes? ¿Qué quieren, volverme loca? ¿Es eso lo que quieren porque lo están logrando, eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, me mandaron esto de la oficina. ¿De la oficina? ¿De quién? De Juan. ¿Qué quieren ahora de la oficina del señor Juan? ¿Qué quieren? Ay. Pero son dos pasajes a Juan Juan. Pía, te envío estos pasajes para que viajes junto a Tali. Te espero. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me voy lejos de esta casa! ¡Por fin! ¡Por fin! Lo que hiciste que te dijo Tali era verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No soy un máster. No soy un máster para romper oídos. ¡Ambidioso! ¡Ambidioso! ¡Hola, chicos! ¡Hola, mi cielo! ¿Qué hiciste? Me quería quedar acá a jugar. ¿Pero cómo no todo lo que quieras, mi cita? ¿Qué te pasa a vos? ¿Te pasa algo, me parece? No, es que en casa me aburro y quería venir a quedarme acá. Hasta la noche. ¡Todo sí! ¡Cómo lo vas a poder, mi cielo! ¿Nosestras también? Porque si nos quedamos en casa, tenemos que jugar con Tali. ¡Ay! Los tres pueden quedarse, sí, señor. Todo el tiempo que quieran. ¿Te das cuenta? ¿Ya empezaron a caer? ¡Claro! ¿Cómo no los va a preferir si son los nietitos? Bueno, 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 señores. Se me ocurre una idea. Yo tengo que hacer unas compras. ¿Qué le parece si me acompañan? Y hacemos un hermoso paseo. ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. ¿Vos te quedás conmigo a hacer el plomo acá? ¿Me escuchaste? Nosotros no podemos, Joaquín. Nos organizamos para ir a un partido de fútbol. Bueno, bueno. Está bien. Está bien. Vamos. Bueno, va. Andé y desarmar la batería. Para, para ahí. ¿Vos qué vas a hacer? Llevo pasar a los ladrones. Quiero ordenar todo. A ver, a ver, ¿qué más me falta? Este... ¡El saquito negro! ¡El saquito negro! ¡Muy bien, Tali! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué sos tan inteligente y tan observadora? Por eso te quiero tanto yo a vos, sos como yo. ¡El saquito negro! ¡Mami! ¿Qué? ¿Vas a salir? Sí. Después voy al shopping. Voy a comprar algo más de ropa y te voy a comprar algunas cositas a vos. ¿Querés? ¡Sí! Compramos un sombrero así de grande. Así cuando voy al cole, las chicas se mueren de envidia. ¡Permisa, tía! Tengo que hacerte una preguntita. Fue es inmensa. Estuve revisando el sobre y me falta una cosita. ¿Qué? ¿Mi pasaje? No. ¿Vos te quedás acá? Alguien tiene que cuidar a los chicos, Elsa. Bye, bye. Bueno chicos, vamos a ver si me acompañan ahora. Me ayudan a... ¿Qué es él? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Entró un tornado por la ventana? No. No, mi cielo, no fue un tornado. Acá entraron los ladrones. ¿Qué? ¡Qué batido! ¡Abuelo, se robaron mi batería! ¡Es mi muñeca! ¡Qué no había dejado acá. ¡Qué no había dejado acá! Bueno, no está bien calmante. No llores, mi amor. Ya vamos a ver cómo reponemos esas cosas. La suerte que no estábamos nosotros acá cuando entraron los ladrones. ¡Suerte para ellos! Pues si no, los mataba. Ay, pero no digas pavas, Hernán. Los tipos debieron ser re peligrosos. Sí, también suerte que Bautista y Santiago estaban en el campito. ¿Y Ana? ¿Ana estará bien? No, Ana salió temprano. Ella, no sé, tenía que hacer alguna cosa. Hola. No aguantaba más la curiosidad. Está quedando bien, ¿no? Muy bien. ¿Anita? ¡Qué suerte! Por fin vamos a poder volar bien, bien alto. Por arriba de las nubes. ¿Qué? ¿Sabes qué? Ya empezaba a tener miedo. ¿Miedo de qué? De que por estar con esos chicos te olvides de nuestra promesa. De volar por todo el mundo. No, Anita. Nunca me voy a olvidar de volar. Bueno, bueno. Basta de llorar. Que tu vida te falta un montón. Acordate. Nos vemos en el globo. En el cielo. Nos vemos en el cielo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No te quedes más atado, nunca hay nada que perder Todo lo que habías ganado es un peso para hacer Las sogas del misionero tan difíciles de ver Son redes de telaraña que no nos dejan hacer ¡Sóltate! Déjate ir Veniendo sobre el camino Sin miedo poder partir ¡Sóltate! 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 Sin miedo ¡Sóltate! 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 El riesgo es encontrarte en el ojo de tormenta No dudes, no saques cuentas, el riesgo es para salvarte Cuando todo quede calvo y flote si estés liviano Verás a otros volando, ya llegaste, estás salvado ¡Sóltate! Déjate ir, el viento sobre el camino Sin miedo a poder partir ¡Sóltate! El viento sobre el camino No la soporto más. Inés está cada día más insoportable. Bueno, pero no le desbole ya. Lo único que lográs es ponerte mal. Sí, te lo sé. Norcita, yo correspondencia. Ah, dámela a mí. No te vas, Florian. No te vas, Florian. Ay, mirá la carta para Javier. Y otra para vos. A ver, debe ser de Lucas. Profesora Leiva. Mirá, Carolina. No pude con mi genio. A las profesoras de literatura nos es menos difícil despedirnos por carta que hacerlo personalmente. Y esta es una carta de despedida. Porque conseguí una suplencia en otro colegio. Ay, qué triste, pobrejita. Tuve muy poco tiempo para conocerte. Pero en ese poco tiempo aprendí a valorarte. Te mereces una vida muy feliz. Y seguramente la vas a tener. No, 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 no. No, 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 no. Candela, Candela. Necesito hablar un segundo con vos a solas, ¿puede ser? Flor, ¿no te molesta? No, para nada. Gracias. Necesito que me ayudes. ¿Qué pasa? Inés. Inés está saliendo con otro tipo. No con Matías. ¿Qué? Sí, me lo dijo un chico del granero que los vio. Necesito que me ayudes a buscarla. No sé si quieres saber quién es. No, 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 para. A mí no me interesa nada que tenga que ver con Matías. Y menos con tu hermana, ¿sí? Bueno, pero esperá, esperá. No me dejes así en banda. Cuando tenías que ir a buscar a Matías, yo te ayudé. ¿O no? Bueno, dale, por favor. Fabián, qué cara. ¿Pasa algo? Me robaron la batería. ¿Qué? Me entraron las drones y se las llevaron. Ay, no te puedo creer. ¿Y ya llamaron a la policía? No, quieren esperar un poco antes de hacer la denuncia. Justo cuando me había puesto las pilas para empezar a tocarme, pasa esto. Bueno, Tomá. A lo mejor esto te alegra un poco. ¿Una carta de mi papá? No sé cómo me alegra, ¿eh? Frío, frío. No es una carta de tu papá. ¡Lucía! ¡Me contestó Lucía! ¡Lucía me contestó! ¿Qué dice? Dice que me extraña mucho y que me manda un regalo. ¿En serio? Sí, sí, tiene que ver con la música, dice. ¿Y cuándo llega? Teóricamente tiene que llegar al mismo tiempo que la carta. ¡Florincia! No te preocupes. Voy a estar muy atenta y apenas llegue cualquier paquete te aviso. Esto es una dígola. ¿Vos estás segura y acá podemos soldar la batería? Pero por supuesto, acá no viene nadie. Dale. Ya, aparte ya te dije que si los ricachones siguen viniendo al granero, a nosotros nos van a echar. Sí, sí, eso yo lo entendí, pero ¿qué es eso? Todo esto de robar a mí no me gusta nada. No estamos robando, estamos simulando un robo que es muy difícil. No, no, es lo mismo. Porque si nos agarran haciendo esto, a nosotros nos cuelgan. ¡Papá, Pia! Yo soy maestra. Vamos, Cristi, vamos, vamos. Que le den candela, que le den castigo. ¡Pía! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tenés esa cara? Que no encuentro el pasaporte de Thali. Bueno, pero ahora está el mío y el tuyo y el de Dalí desapareció Bueno, no sé, no me podés traer este problema ahora Así que anda, si tenés que dar vuelta a la casa, da vuelta a la casa Pero encontrá ese pasaporte ya, ¿está claro? ¿No sabés a dónde está Facundo? No, ni Juanita ni Osana, y así es aburrido viajar ¿Por? Porque si no le doy envidia a nadie, mostrándole a mi vieja Pero aburrido viajar Yo también estoy aburrido Nunca pensé que iba a quedar tan bajo Pero no querés jugar conmigo No, ya sé, tengo una idea Mejor juguemos investigando cosas Mira, yo tengo que tengo en mi valija y vos le vas poniendo cruces ¿Y eso qué tiene de divertido? ¿Que sabes todo lo que llevo? ¿Y a mí qué me importan tus cosas? ¿Y a mí qué me importan tus juguetes? A ver, un, dos, a contestar rápido, un, dos, un, dos Sálgate de mi camino mocoso tremendo Tali, mi amor, ¿tenés tu pasaporte? Sí, acá está Ay, menos mal Dámelo que lo tiene que llevar, mamá ¡No está! ¿Cómo que no está? ¡Tiene que estar! ¡Pero tiene que estar! ¡Tiene que estar! ¡No está! Adolescente Es un bicho diferente Adolescente Yo te acerque porque muerde Adolescente Adolescente Es un bicho diferente Adolescente Se metió en la caballa gris Seguro de estar con el tipo ese Ay, ¿cómo sabés? Porque la conozco Yo odio a los animales Tomás se metería en un lugar así Salvo que tenga un buen motivo No venís, dale, vamos Dale, acompáñame Te quiero agarrar con las manos en la masa Ahora sí, le agarré ¡Ay, qué! ¿Pero qué haces, imbécil? ¿Hasta cuándo vas a seguir persiguiéndome por todas partes, idiota? Perdóname, pensé que estabas con... ¿Con quién? ¿Con quién estaba? Perdóname, Matías, por favor, te pido disculpas No, Mariano, ya fue, olvidate Un malentendido Pues, ya que estamos los cuatro ¿Por qué no organizamos para salir? Tío, ¿no? Para calmar los ánimos A mí me parece bien Y una vez es este tarado Deja de hacerse la película conmigo Bueno, vamos Espera, espera, me esperan un minuto Se me trago, menos mal ¡Candela, por favor, esperá! ¿Qué querés? Acompáñame a tomar algo ¿Me estás cargando? Yo no puedo, tengo que estudiar Estudiá después Tengo que cuidar a Inés Si vos misma me lo dijiste Bueno, pero es tu hermana, no la mía Claro Ya no necesitas más ir a buscar a Matías, ¿no? No, te agradezco mucho, la verdad Ese favor yo ya te lo devolví Pero yo te ayudé dos veces ¿O te olvidás? Bueno, está bien Te voy a acompañar a buscarlos Pero te digo una sola cosa Con esto quedamos a mano No me molestes más con tu hermana y el imbécil del novio Dani, no puede ser que tu pasaporte haya desaparecido Si tu madre nos agarra, nos mata a las dos juntas Chiquita, mi amor, tesoro, no tendrías que haberlo agarrado Ustedes ¿Vieron el pasaporte de Tali? ¿Qué es un pasaporte? Pasaporte es un documento muy importante, azul, con letras doradas y una foto ¿Una foto cómo? Una foto de la cara, chiquitita ¿Lo vieron, sí o no? No, pero podríamos llegar a buscar Bueno, busquen, busquen, por favor Busquen, a ver Y rapidito, ¿eh? A ver si encuentran ¿Es posible que no estén un monadillo? ¿Encontraron? No, yo no lo encontré Acá no hay nada ¿Vamos a buscar al parque? Sí, dale, vamos Dale, capaz que se le cayó por la ventana, Tali Si no encontramos tu pasaporte No puedes viajar Aunque vos no lo creas Yo voy a viajar con mi bebé ¿Qué es todo este vídeo? Bueno, estaba buscando El pasaporte, supongo Supongo que lo habrás encontrado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo encontraste? ¡Elsa! ¡Elsa, quiero ese pasaporte! ¿Se enteran de que nosotros tenemos este pasaporte? ¿Nos matan? Sí, que sabíamos que era una cosa muy importante Ay, no sé Pero eso no te lo van a creer ¿Eh? Ya se me con esto Escondemos juntos con la foto Bueno, en cualquier lado, no importa Ya, abajo de ese árbol ¿Se muerde de acá? Sí, dale, apurate Antes que venga a alguien ¿Qué hace? Sí, un momento Enseguida le aviso, ¿eh? No, pero Los precios de la batería están por las nubes Ni que me mate trabajando Voy a por comprar una ¿Javier? Sí Llegó algo para vos Sí, sí, el paquete Que me mandó Lucía Hola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!